Bueno, en el municipio de Zipaquira se desarrolla la jornada post-consumo y para hablarnos más acerca de este tema tan importante y de esta jornada nos acompaña Carlos Andrés Garzón de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente del municipio de Zipaquira. Carlos Andrés, bienvenido. Bueno, cuéntenos cómo se ha desarrollado esta jornada en nuestro municipio. Bueno, esta es una jornada que se viene planeando ya desde hace más de dos meses. Es la segunda jornada que se hace de reciclatón en el municipio de Zipaquira. El año pasado hicimos una reciclatón en conjunto con la CAR y con la Cámara de Comercio de Zipaquira y con la empresa de acueducto de aseo y alcantarillado de Zipaquira, que tuvo un éxito grande y por eso se hizo y se repitió nuevamente esta actividad este año con el objetivo de hacer una recolección y manejo adecuado de residuos convencionales, de residuos especiales de los que se encuentran en el hogar y pues obviamente el llamado y la vinculación de este tipo de elementos es para poder hacer un cierre efectivo de ese proceso post-consumo para que estos elementos que en algunos tienen componentes peligrosos pueden hacerse una disposición ideal y especial para cada uno de ellos. Bueno, esta jornada empezó el día jueves. ¿Cómo ha sido la acogida por parte de la comunidad al venir y traer estos elementos para la jornada? Ha sido una acogida positiva a nosotros, a partir de nuestras páginas y nuestras redes sociales, a partir de gracias a la colaboración del canal de Aprecruz y a los medios de comunicación de Zipaquira se hizo una campaña para promover el evento con el objetivo de que la comunidad se acerque a traer sus elementos post-consumo y que pues obviamente ha sido un éxito para esta jornada y para el municipio y en especial para el manejo de este tipo de residuos. Carlos Andrés, hagamos un pequeño balance de lo que se ha recogido en esta jornada. Sí, nosotros hoy en el primer día de actividad se recogieron más o menos 700 llantas, que es uno de los residuos más complicados y más difíciles de manejo de post-consumo porque sabemos que es un elemento que primero implica una serie de condicionamientos técnicos para poder hacer un manejo adecuado, para poderlo particular y poderlo utilizar de alguna manera en la realización de otras actividades porque es uno de los elementos más contaminantes, más peligrosos que puede haber en el ecosistema, ya por su condición química es un elemento que no se degrada con facilidad, es un elemento que contiene metales, es un elemento que, digámoslo así, se genera demasiado en los sitios y las cadenas post-consumo, empezando desde los vendedores y productores, pues obviamente tienen que hacer manejo de este elemento, pero la gente desconoce eso y se ha vuelto un problema para la ciudad. Bueno, hablamos de las llantas, también hablemos de los electrodomésticos, de las pilas, de los medicamentos, ¿cómo ha sido el balance de este? En cuanto a los RAPS, que son todos los periféricos de los elementos de computación, estamos hablando de pantallas, todo el tema de las CPUs, de las tarjetas, de la DOAR, ha sido un elemento positivo, han llegado bastantes equipos, tenemos más o menos ya más de 180 kilos de este material, que obviamente son a base de metales pesados que generan contaminación, mercurio, por ejemplo, que son elementos que en el ecosistema o en el ambiente, dejándolos a disposición, son altamente perjudiciales para la salud humana, entonces ya con ellos y con este manejo de post-consumo, se entregan a entidades que hacen todo el manejo y que están certificados por la autoridad ambiental para hacer la disposición final de estos tipos de elementos, algunos son recuperados para otros elementos y otros son ya obviamente almacenados con su destinación final. A eso iba mi próxima pregunta, Carlos Andrés, ya nos contó acerca de estos electrodomésticos y de estas pantallas, la llanta, los medicamentos, las pilas, ¿qué se hacen con esos elementos que se recogen en estas jornadas? Estas jornadas fueron acompañadas por la CAR, por la Cámara de Industria y Comercio de Zipaquidad, por la EAS, ellos tienen vinculación directa con empresas dedicadas al manejo de post-consumo, al manejo de disposición final de este tipo de residuos, estamos trabajando con Rueda Verde, estamos trabajando con Campo Limpio, estamos trabajando con Pilas con el Ambiente, estamos trabajando con Lúmina, ellos son entidades certificadas por las autoridades ambientales para el manejo y disposición final de este tipo de elementos, obviamente aquí se hace un almacenamiento temporal, que no van a estar más de 3, 4 días, y luego van a las empresas directamente las que hacen todo el manejo y embalaje y la disposición final, y como ya lo dije, algunos elementos son recuperados para otro tipo de actividades, otros definitivamente simplemente son procesados y otros son almacenados en su disposición final. Las personas que no pudieron asistir a esta jornada durante estos dos días, ¿a dónde pueden llevar estos elementos de post-consumo? En cuanto al manejo de los medicamentos vencidos, las bombillas, las pilas, sean pilas de las convencionales que conocemos, la AA o la AAA, o pilas de celulares o baterías incluso de vehículos, se pueden acercar a la empresa de acueductos de alcantarillado, que ellos tienen los contenedores para el manejo de este tipo de elementos, en la oficina de la CAR también se encuentran las disposiciones finales, los contenedores donde se puede hacer el almacenamiento de este tipo de elementos, entonces ahí pueden también llevarlos, sin embargo con la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente tenemos los contactos de las empresas que acabamos de mencionar para el manejo de este tipo de elementos. Ya los elementos de gran volumen como las llantas y los wraps, hay que siempre generarse actividades especiales o tener un volumen importante para poderlos recoger. A los Andrés muchas gracias y ya saben todos nuestros televidentes y toda la comunidad sipaquireña si tiene alguno de estos elementos como pilas, baterías, elementos wrap, llantas, no den en comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Rural, con la CAR o con la empresa de acueductos de alcantarillado de Sipaquira para que ellos le hagan un manejo adecuado a todos estos elementos y no contaminemos más nuestro medio ambiente. Continúen con más información aquí en Aprecus Noticias. Gracias.